Májate en coratea vía pasaega, abamuraba libatara a ñuama Anya munganchani no no moiseke Guamo kaleiro chungu si guanyolenga na baise a inura a ñuame Tókole na so moisekoyo, suka fata, boziake Múlinga nginá, nina kiba no nginari Gokoyungu nginane motindi ege kone Manyangoyota que te ku ñuama no motindi marakane Ekiagera, nginanomu arimu, no oyonomu anafuz Gokoyungu anafuz, ngokobomo nginimono Yes Muna bora bora bise kengu chibali baka kakange kerape keta kanga kengi Elinde elia kero chinenggo chile siko Ngaywa no higobono nari ee buya Inche ngo somere nko lo kina chinenggo nko nabajire siko Charen ke chin bariri chi muame, la kini chireta kore tinga ki Ani na chan ka nyora ngasso monto konyora li liete Iyo konyora ngakanyaka banca yinu no monto nga ba hitanile Iyo kono rabuwe Oma tebbine bine nyasago toro kiko wete razaba Antomarito menyeate nabarabu Gokomorangele Kwa matayabino manana nkone Inyorokia manana abise kanete Okoro kiringa Oyo Nanyo kongai nangamu ancha yine Buancha di njimbu iyo Naani kiyoko nya koramekirangan kike kikia beeraika Get to the point Take a step forward Kulamu ancha yinbu iyo Iyo to go Mocha li to lwhe kscine kanANA Txarabanto bada mocha filik Kfoare kanisa Een diriba goku wana mono Pwana hangarii mori Ng begged ¡Suscríbete! 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 La gente que se indica la gente, es que la gente que se indica a la gente, no tiene nada Suiza la gente, está en casa, porque la gente se indica a la gente, la gente se indica todo Y se indica a mi amigo, porque la gente se indica a la gente, no tiene nada De nada, si no se indica a la gente, le está produciendo un poco de peso Pero, como se indica no se indica a la gente, si es indica sabiendo que hay时间 Y a su familia, ¿saciensas? Amangana yo ni gangabuna amaguta acuwe aqua Vona o guanchana Abantoko iguana I gangabuna amaguta acuwe aqua Arama yamono Arama yamono Ako nyoruro kaguchia sechinda ruchiaro Ako nyoruro kaguchia sechinda ruchiaro ni Aitekeromo kaguchia rigoti Dieganchua yaye Dieganchua yaye Naende ni gangabuna lime Nende gangabuna lime Lia elmon Digo tonya igoroye bituna biya sayon Arora aguo Arora aguo manene ochikirogo sesenigua Naobo gima botali nomo elio Amina A sabanto baliba iguana ine Banchi a ine Omanano ochikirogo sesenigua Onya titoko iguana Onya toko nakokichana no nyembo sa Ekyo manana ochikiro no koragere igua Opa asti ogo sesenigua Nki gaya koba Eba no Tocha andra ine Yani omontata iguyeritio yonde kende A kui kubunata iguyeritio yonde kera Aro liro monto Naimeye dini no otole Adega toko tera Masase ase getunua A kubara A sobo lisi borubuia Bono nyasai buo Yobonga toko nye Elinde tu anchanne Ekerotura anchanne Arora aguo Ochikirogo sesenigua Nki bono keko kera Abanto batanchanne Ekyagera na basomiruwa Marikaro Mbebe baku igua Rakini batanchanne 24 Verse 12 Matthew 24 Verse 12 Matthew 24 24 24 25 24 25 26 26 27 27 30 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 la gente no va a gustar ya ni a tener de ginder utata que ya ni mora que de comanama ver a coco y sana p o tigero bueno si yo era caro wii canisa inkiya con yacocada me cono ngay te bucun con coruero muere gonga woko ingere tukia yao woko ingere jinder uchi yao ingira iga hoya nabagungu baroga yora congé bucua yaka no comina ya joko ingira e No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no.